Música Señor, ¿por qué vos no estás en el show del payaso? Es que los payasos no son para mí, porque son para niños más chiquitos Y como yo estoy grande, entonces yo no voy a dar el payaso No migotas, no migotas, no migotas Mía de ese payaso no migotas Porque una vez vi una película que se llama eso Y entonces mi Dios mío, no mi Dios mío, sino que no migotan los payasos No migotas, no migotas, no migotas esto, no migotas, no Ese payaso no migotas y solo una pareja me separa de él Tengo miedo y me va de caquicardia, mejor me voy de aquí Muy feo ese maldito, está más feo que mi tierra asurándose en el baño Ya me voy No migotas esas piñatas y con ese payaso todo feo No migotas, no migotas ese payaso No migotas, no migotas ese payaso Si hasta siento los ojos grandotes clavados en mi espalda Si ¡Hola niño! ¡Ay! ¡Vuelve cien puta! ¡Vuelve cien puta! ¡Vuelve cien puta! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Vuelve cien puta! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Maldito payaso! ¡Vuelve cien puta! ¡Vuelve cien puta! Y en la próxima te esturcado, ya te lo digo ¡Pero si yo lo único que quería era entregarte tu regalito de la piñata! ¡Mio mio! ¡Milo payaso! ¡Es que son muy violentos! ¡Chavali huelas de puta! ¡Ah! ¡Me estas mirando huelas! 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 ¡Por si me estas mirando huelas!